Tenemos a Lorena Suárez. Lorena Suárez, que es secretaria general del Partido Socialista de los Trabajadores de España, pero la secretaria general en Argentina. Además, es coordinadora de Cultura y Patrimonio en Acumar y referente del Frente Ambiental de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va? Aquí estamos Adrián Albor, Julián Denaro y ¿quién te habla? Susana Nasuti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está Susana? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, en realidad primero antes de empezar la nota te queremos hacer escuchar un audio. Bueno. Para que a partir de eso desarrollemos el tema. ¿Cómo lo hago? ¿El resto de los candidatos contestan o hablan? Bueno, qué sé yo, la semana pasada con lo de Melconian es como que le dio al menos en cierto sector de la población, Burri le dio un toque ahí, pero sí, bueno, está claro y bueno, es el candidato que ganó la elección. Con lo cual es lógico que ocurra eso. Hablando de mi ley. Sí. Bueno, varias cosas de mi ley anoté acá. Primero, salen algunos grupos de sacerdotes, curas villeros de Buenos Aires, conurbano, a hacer misas en contra de mi ley por lo que dijo del Papa. Pero tengo entendido que fue, lo dijo hace ya un tiempo. No es que se... Hace ya un tiempo. A ver, no es que se rectificó mi ley. No dijo, no, lo que dijo aquella vez, no. No, y que había dicho que el Papa era el impresentable que gobierna Roma, dijo, el maligno porque es comunista. Y otra cosa que dijo mi ley, que llamó mucho la atención, y esta la dijo ahora, es de la contaminación de los ríos. ¿Y qué tiene que se contaminen los ríos? Dijo mi ley. A ver. Una empresa puede contaminarse. A ver. ¿Dónde está la contaminación? Lo que no está bien definido ahí, es el derecho de propiedad. ¿Esta empresa puede contaminar el río todo lo que quiere? ¿Sabe por qué? Porque hay algo que no se... Y o más el equilibrio parcial, no es el problema equilibrio que es el que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua, y el precio del agua no es serio. Consecuentemente, ¿y va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué cree que va a pasar si el agua no es esa espacial? Eso deja de poner cero. Y entonces ahora yo estoy con el gusto. Ahí se va a ocupar de... Y al alcance de ese río, y ahí va a dar derecho de propiedad a ver cómo se tendría la contaminación. Bueno, Lorena, yo puedo decir muchas cosas, pero un especialista como vos mejor que lo diga. Después Adrián Albor nos va a hablar del derecho de propiedad, si quiere, que habla acá el candidato. Te escuchamos. Sí, bueno, a ver, no nos sorprende, o sea, a ver, nos angustia, nos da bronca, nos genera un montón de cosas, pero bueno, no nos sorprende, la verdad que ya la barbaridad que viene diciendo. Ahora, bueno, se metió con los ríos, y bueno, a ver, yo creo que estos dichos se marcan, por un lado, en la cuestión liberal, ¿no?, que plantean, que en realidad es un falso liberalismo, es como un anarcoliberalismo, en realidad, porque lo que él está planteando es la libertad de poder contaminarlos. Pero bueno, nosotros también tenemos la libertad de poder defender a esos ríos, ¿no? Y cuando digo nosotros, digo las comunidades que vivimos en torno al río, los que queremos que el río esté bien, esté sano. Bueno, yo para contarte a vos, Susana, y al resto de tu audiencia, bueno, yo específicamente puedo hablar del Matanza-Riachuelo, que hace 20 años que trabajo en la recuperación de ese río, pero que podría, lo que yo te voy a contar, podría ser transpolable, digamos, a cualquier río del mundo que ha pasado por este proceso. Vamos a ver que el gran proceso de desarrollo de nuestro país, como el de muchos países del mundo, bueno, se expresó de alguna manera en los ríos, ¿no?, porque en su momento, digamos, todo lo que fue a principios de siglo, nuestra revolución industrial, o cuando vemos cómo se desarrolló el país, y hablamos del granero del mundo, y hablamos de que exportábamos alimento, grano, lana, sobre todo en la época de la posguerra, de la posprimer guerra mundial, ¿no?, que fuimos, entre comillas, potencia, ¿no?, y hay muchos que añoran volver a ese momento. Yo te puedo decir que en ese momento, bueno, obviamente, se buscaba el pleno empleo, se convocaba a mano de obra, que de hecho recibimos grandes masas de inmigrantes que vinieron a trabajar acá, bueno, en fin, podría estar un rato largo comentando esa etapa de la historia de nuestro país. Lo que quiero puntualizar es que en ese momento nadie estaba pensando en el paradigma ambiental, ¿no es cierto?, de todo decíamos, bueno, era el paradigma del desarrollo, el paradigma del trabajo, el paradigma de los estados que se proponían, de alguna manera, hacer potencia y crecer. Entonces, en ese momento no había muchas regulaciones, aunque uno puede llegar a rastrear en la historia las primeras intervenciones de un estado muy débil, imagínate, en los temas ambientales, ¿no?, por lo menos no estaban con esa mirada. Cuando uno rastrea las primeras intenciones del estado de poder cuidar el río, por lo menos que no sea un lugar tan pestilente, ¿no?, estamos hablando también que en esa parte del río, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, sucedieron las pestes, ¿no?, lo que fue la conocida como la peste amarilla, que, bueno, que murió mucha gente por fiebre, nadie sabía muy bien de dónde venía, entonces a uno de los pocos que se lo culpó fue justamente al río, entonces todos esos barrios del sur de la ciudad quedaron despoblados, un poco porque mucha gente murió muy rápidamente, y otro poco porque esos barrios, bueno, y la gente que tenía un poco de poder adquisitivo, un poco mayor, se iba, se mudaba a otros lados, a otros barrios, entonces, bueno, siempre quedó asociado a eso. Entonces, ahí uno puede rastrear, sobre todo por una cuestión de sanidad, las primeras intervenciones del estado. ¿Y por qué puntualizo esto? Porque que el estado se retire, como están planteando estos personajes que acabas de vos compartir ese audio, están planteando que es como el sálvese quien pueda, ¿no? Nosotros hace 15 años, desde el 2008, que se dictó el fallo de la Corte Suprema, intervinieron varios estados, ¿no? No solamente el poder ejecutivo, sino también el poder judicial, el poder legislativo, se pusieron de acuerdo en dictar un fallo ejemplar, y que se ejecutó desde el estado, de la provincia, la ciudad, los municipios, digamos, costó mucho todo ese proceso, ¿no? Esos consensos, armar una estructura administrativa, institucional, si hoy cualquiera de los oyentes se acerca al río va a ver que está muchísimo mejor, pero bueno, falta un montón, las principales causas de contaminación están controladas, entonces, bueno, la verdad que a mí me angustia mucho pensar en que todo ese trabajo se tire por la borda porque, bueno, no sé, porque estamos enojados, todos estamos enojados, a nadie le gusta la inflación, a nadie le gusta, no sé, estar como con los problemas que tenemos, o atravesar los problemas que estamos atravesando, pero creo que la peor solución es que el estado se retire, al contrario, lo que nos pasa es que lo que tenemos que exigir es más y mejor estado, ¿no? Y en las cuestiones ambientales, sin duda, o sea, uno puede hacer un recuento de, no sé, la vez pasada Cristina en uno de sus dichos hablaba del Potosí, ¿no? Si uno ve la historia del Potosí, por ejemplo, para citar otro ejemplo, ¿no? En Latinoamérica de lo que fue la colonización, el saqueo, digamos, de los recursos, ¿no? Ahí no había estado posible, entonces, bueno, las potencias colonizadoras, en este caso España, saquearon esa mina, dejaron ese pueblo sin acceso al agua durante décadas, bueno, digamos, el daño que puede hacer una empresa con la libertad de saquear un recurso natural es muchísimo, porque la verdad es que no podemos dejar eso librado al mercado, ¿no? Porque son bienes públicos, digamos, de todos los argentinos y las argentinas en este caso. Entonces, a mí me parece que hay que echarle un ojo a esas cuestiones, estar atentos, porque, digamos, cuando estamos hablando de los ríos estamos hablando del agua y cuando hablamos del agua como recurso, como bien natural, estamos hablando de vida, ¿no? Porque no solamente nosotros, los seres humanos, formamos parte de este ecosistema, sino que del agua de ese río y de sus bordes y de sus márgenes, nada, viven comunidades de especies, de vegetales, de animales, insectos, que conforman un ecosistema y que tenemos que dejar de pensar a la naturaleza también desde un lugar antropocéntrico, o sea, en el hombre, en el centro, sino también pensar que nosotros también tenemos que ser garantes de todas esas vidas, ¿no?, que acontecen ahí. Así que, bueno, un poquito por ahí es lo que pienso. Compañeros, amigos, ¿alguna pregunta para Lorena Suárez? Hola, Lorena, te saluda Adrián Albor. ¿Qué tal, Adrián? Vos estás vinculada a los movimientos activistas por la preservación del medio ambiente. ¿Ustedes tienen alguna idea, alguna proyección, algún pronóstico de lo que nos espera en los próximos tiempos para el caso en que acceda a la primera magistratura Javier Milei? Porque, veamos, más allá de la cuestión ambiental, lo que trasunda su dialéctica es pareciera que para que haya protección del medio ambiente o del ambiente hay que privatizarlo, ¿no? Digo, si ustedes quieren los míos que los protejan, tienen que tener algún dueño, porque si no tiene dueño se puede... La verdad que realmente es... Sí, a ver... Es tenebroso lo que parece que nos espera. Sí, no hizo demasiadas... O sea, sí, hizo... O sea, yo no le conozco una plataforma ambiental, empecemos por ahí, ¿no? Él no expresó una plataforma. Dijo dichos así como estos del río, que lo dijo también hay que ver en el marco donde lo dijo, ¿no? Lo dijo en una cumbre de empresarios, como diciéndoles, les voy a dejar vía libre para acá, lo que quieran más o menos, ¿no? Yo creo que ahí estaba como pidiendo un voto, o no sé, o apelando a eso. Obviamente que no lo estoy minimizando para nada. Lo que digo es que no puedo hacer como un análisis de la propuesta que él tiene en términos de ambiente, porque la verdad es que no la hay, o por lo menos yo no la conozco. No me llegó, no la vi, no la vi publicada y estoy bastante atenta. Lo otro que sí dijo, y que ahí se ubica, digamos, ideológicamente del lado de Trump, de Bolsonaro y de todo lo que son las extremas derechas en términos de lo ambiental, que es el negacionismo en relación a la crisis climática que estamos atravesando. Dijo esas dos cosas, por lo menos que yo conozco, por lo menos las más fuertes, ¿no? Negó el cambio climático y dijo esta barbaridad en relación a los fríos, ¿no? Como vía libre que... Pero bueno, un poco podríamos enmarcarlo, si lo queremos analizar, lo que dijo del río, lo de la crisis climática también, este negacionismo... ¿Hola? ¿Hola? La perdimos, yo no la escucho. ¿Lorena? Ahora, ahora, en cuanto... ¿La puede volver a llamar? Sí, en cuanto Daila tenga de nuevo, nos haces algún gesto. Fíjense esto que yo le señalaba recién, ¿no? Ella nos decía, nuestra entrevistada, que no le conoce una agenda ambiental a Milley. Pero, fíjense los términos que utilizó Javier Milley respecto de todo esto, ¿no? Los términos estaban relacionados con que, si queremos la protección de lo que es de todos, tiene que dejar de ser de todos. Sí. Porque si es de todos es de nadie y no se protege. Entonces, si queremos que los ríos no se contaminen, entonces les tenemos que poner un dueño a los ríos. Fíjense qué sencillo que es agarrar la guitarra y utilizar cualquier estupidez, cualquier argumento sofista para justificar la privatización de lo que es público. Fíjense, ¿no? Digamos, y acá tenemos que hablar de algo más que de lo que es el ambiente. Acá de lo que hablamos... Te mando un saludo grande. Nos está escuchando el querido Guillermo Buongiorno, un viejo amigo del barrio. Más allá de... ¿La tenemos? Sí, la tenemos. Pero me pareció interesante también lo que estabas diciendo. Sí, Lorena, se cortó. Vos estabas hablando que el negacionismo, ¿no? Sí. Que lo que negó fue el cambio climático y que hacía mucho hincapié en este negacionismo que él realizó. Sí, uno lo puede rastrear en sus pares, esto decía, ¿no? En lo mismo que planteó Bolsonaro, Trump, bueno, Trump se negó a seguir adelante con el Acuerdo de París. Que el Acuerdo de París, en términos de cambio climático, para que entienda toda la audiencia, digamos, no hay que ser un experto en esto, lo que planteaba justamente era regulaciones a las naciones en relación a lo que pueden emitir, ¿no? A ver, la crisis climática que es, para resumir, es que estamos cada vez asistiendo a olas de calor más fuertes que son producto de lo que viene generando la propia humanidad, digamos, ¿no? Y cómo, y por la forma en que producimos y consumimos, ¿no? Todo lo que son las emisiones a partir del... de los hidrocarburos, de nuestra matriz energética, que está basada en lo que son combustibles fósiles. En ese sentido, el Acuerdo de París, cuando uno habla del Acuerdo de París, es un acuerdo que hicieron las principales potencias, que son las principales emisoras, en las que se comprometieron a reducir esas emisiones a lo largo de los años. Ahí lo que sucedió es que Trump, cuando le tocó gobernar, en este caso como par, digamos, ideológico de lo que está planteando Milley, desconoció ese acuerdo, en el que Estados Unidos era parte, y bueno, no lo respetó. ¿Bolsonaro qué hizo con el Amazonas, por ejemplo? Fue si uno observa los desmontes, que es otro de los grandes temas vinculados a la crisis climática, porque los árboles, las grandes extensiones verdes, son las que absorben esas emisiones, entonces amortigua esas olas de calor. Y por lo que hizo Bolsonaro, si uno analiza el periodo de Bolsonaro, es donde mayor cantidad de desmonte en el Amazonas se observa. Entonces, bueno, no nos extraña que Milley esté planteando esto, porque es lo que ejercieron sus ideólogos, digamos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, totalmente, estamos muy atentos, muy atentos, no, no, muy atentos, no te queríamos interrumpir. Claro, y ahí lo que sucede es que nosotros, a mí lo que me preocupa de todo esto es que ya estamos tarde frente a estos temas, ¿no? Como humanidad, ya estamos tarde frente a la crisis climática, estamos llegando tarde, y la verdad es que perder tiempo, como se perdió con Bolsonaro y los desmontes, como se perdió con el legacionismo de Trump, de los acuerdos de París, digamos, seguimos perdiendo tiempo y no nos sobra, porque la crisis climática, es como si fuera un reloj o un tren que va a una velocidad que detenerlo es muy difícil, ¿viste? Y entonces, en vez de disminuir la velocidad, la aceleramos. Bueno, vamos directo a estrellarnos, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, en ese sentido, es tremendo lo que está planteando Milley, porque los recursos naturales, como decía hace un rato, están vinculados a la vida, y hay especies que se están extinguiendo, porque no se pueden adaptar a este nuevo clima, y bueno, nosotros somos responsables, porque como decía al inicio, esta crisis climática, hay otros sucesos a lo largo de, si uno analiza la historia del planeta, hubo otros sucesos de cambio climático, a veces con olas de frío, a veces con olas de calor, pero esta es la primera, la que asistimos, que fue provocada por la humanidad, ¿no? Por la forma en que nos vinculamos con la naturaleza. Entonces, somos los responsables, también, de frenarla. Y lo vemos constantemente, ¿no? Porque los calores infernales en Europa, arreglaron seguido las lluvias, el otro día, Madrid llegó a ser más de 42 grados, y el otro día llovía copiosamente, se inundó todo el metro, o sea, estamos viendo fenómenos bastante anómalos, que indican todo lo que vos estás diciendo. Adrián, Julián, ¿alguna acotación? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, no, muchísimas gracias por la nota. Espectacular, espectacular, muy claro todo, muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, Lorena, te agradecemos mucho. No, por ahí, por ahí, para una cosita, si me permiten, para no, porque a mí no me gusta dejar mensajes de escepticismo, o apocalípticos, ¿no? Y no, no quiero que se lea eso, lo que sí me parece es que hay que pensar muy bien este voto, porque hay muchas cosas en juego, entre todas las que me imagino que ustedes vienen planteando, en los programas y demás, el tema ambiental se suma como una alarma, ¿no?, en cuanto a pensar qué país queremos de acá a los próximos cuatro años, ¿no? Si es un país, digamos, ahí yo me detengo específicamente a lo ambiental, si es un país que va a ir por la recuperación de sus ríos, como viene haciéndolo, porque acabo de contar que hace 20 años que venimos trabajando en la recuperación del Matanzarriachuelo, se está trabajando también desde el Ministerio de Ambiente, por ahí, no a la velocidad que queremos, no con todos los recursos que queremos, pero se está trabajando en revertir muchas situaciones en términos de lo ambiental, y bueno, y elegir propuestas como la que propone mi ley, sí que en términos de lo ambiental es retroceder mucho, y después cuesta mucho volver a recuperar todo lo perdido, como lo que planteaba con el Amazonas, si vos desmontaste superficies enormes de, no sé, hectáreas cuadradas, después volver a hacer crecer un árbol lleva mucho tiempo, y hay muchas especies que se pierden en ese sentido, y todo lo que también se pierde en términos de absorción de las emisiones que recién planteaba, entonces pensemos muy bien si uno de las, una de las ejes que queremos elegir en este voto es lo ambiental, y bueno, la propuesta de mi ley está muy lejos del país que queremos. Espectacular, ¿no? Recién hablamos con el padre Bresi, y el padre Bresi nos dejó un mensaje muy, muy bueno, en donde decía que había un desafío que era el de repensar y analizar el por qué la sociedad se inclinó, a votar a Javier Milei, eso por un lado, y por el otro lado hubo una propuesta, y esa propuesta era, que no es de él, sino de la Federación Gráfica, mil asambleas por todo el país, ¿no? Para hablar con la comunidad, a TED, ¿no? Y ver qué es lo que quieren, y creo que, incluyó inclusive en su propuesta el cambio ambiental, y creo que lo del, todo el tema ambiental se impera, es decir, se ha trabajado mucho a partir del caso Mendoza, que vos nombraste, me parece que... Bueno, Maza, que es nuestro candidato, este, esta semana hizo muchas declaraciones en términos de la ambiental, lo pueden rastrear también la audiencia, creo que fueron declaraciones necesarias, muy importantes, en relación a eso, ¿no? El planteo que necesitamos un desarrollo que sea respetuoso con el ambiente, bueno, muchas materias que nos debemos para repensar un país que tenga los recursos que necesitamos tener, pero que eso no implique rifar nuestro futuro y el de nuestras generaciones futuras, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos, yo siempre cuando hago charlas en las escuelas o en distintos lugares donde me toca hablar del riachuelo, siempre digo, ¿no? Bueno, yo heredé, ¿no? Cuando yo descubrí que existía el riachuelo, lo heredé de esta manera, no quiero culpar a nadie, pero porque, como decía al inicio, no estaba el paradigma ambiental, ahora sí tengo la responsabilidad de dejarlo mejor de lo que lo encontré, entonces esa es nuestra responsabilidad en términos de ambiente, y eso es lo que tenemos que pensar también con el voto, ¿no? O sea, está bien, no nos gusta cómo están las cosas en términos de lo ambiental, por eso decía, no quiero dejar un mensaje apocalíptico, sí que está en nuestras manos poder hacer algo para mejorarlo, ¿no? Y bueno, y ahí viene la cuestión política, ¿no? Que es poder transformar lo que no nos gusta, Lorena Suárez, Secretaria General del PSOE, y Directora de Cultura y Patrimonio de ACUMAR, y de todo el espacio proambiental, te agradecemos mucho, y te vamos a volver a llamar, ¿no? Porque la cuestión recién empieza, a pesar de que se trabajó mucho. Bueno, ¿cómo no? Cómo no, Susana, gracias. No, muchísimas gracias para Dónde Está la Justicia, desde Dónde Está la Justicia. Un beso grande, un abrazo, amiga. Un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hemos hablado con Lorena Suárez, Directora de Cultura y Patrimonio de ACUMAR, y Secretaria General del PSOE, Partido Socialista de los Trabajadores.